¡Suscríbete! En las calles de San Pedro, así es como lo represento Estos perros son de fierro, son de hierro Mira, y así es como se hace Mira, mira cabrón, y así es como yo sigo Mira, sigo levantando la bandera Pues es la que me representa Tres colores, mira, y esto se aumenta Como aumenta el pinche volumen en mi cabeza Esto siento que explota Y así es como rebota en esta puche base Este capital es el que me acompaña Carnales, yo no pido champaña Yo pido una cerveza bien helada Mira cabrones, y así es como agarro a patadas A todos esos pinches policías de mierda Que solo vienen a chingar Mientras los grafeteros solo piensan es pintar Y expresar, así es como se hace Cabrones, bien, así es como represento Sin panche 2K, es un pinche movimiento Que se ha representado Desde cada año, desde el pinche 2002 Recuerdo cuando estábamos En la secundaria, solo pensábamos En nuestras pinches calificaciones Ahora solo pensamos, ¿Quién saca los pinches cartones? A huevo Siento que me trabo Si mi lengua se la traba, es que se vaya la chingada Así es como me mantengo con esa armada De soldados más iguales, sotiles y centrales Ok cabrones, ok Mire, vamos lento, vamos lento Porque este movimiento No es fuerza, ir muy rápido que te puedes tropezar Carnal, mira Aquí estoy sacando nada más Lo que tiene un pinche zapatista Mira, sin más cara pero con pipa Como dice, si la quieren Yeah, yeah, yeah Un saludo para toda la raza Saludos, ya saben Aquí estamos en la casa Rima, rima, flacudo Chido para la raza Yo 5H, a huevo